Buenas tardes amigos, amigas, tal vez tengan este problema ustedes, tal vez verdad y aquí tenemos este botón, es muy importante este es un 2016-17 Honda HR-V Honda HR-V 2016-17 bueno, primero vamos a ajustar la hora y después vemos para qué es este botoncito que está aquí, la luna y el son bueno, ajustar la hora, vamos a clock menu a ver, ajustar el reloj, aquí no es digital, le ponemos aquí enter le cambiamos las horas, enter, los minutos, enter listo ahora vamos a settings ahí está el bluetooth usted le puede dar un click aquí en bluetooth y le dice conectar a un audio recuerde, su celular debe estar activado el bluetooth si no lo tiene activado no le va a encontrar el bluetooth de la conexión, de acuerdo y aquí dice conectar a un audio device, pues le da click aquí con esta, le va aquí, le vamos a enter y le va a dar la opción verdad, ahí está, le va a decir cuál es cuando estén conectándose, cuál sale bueno, espero que les sirva, ahora vámonos, ya ajustamos el reloj vamos a salir de aquí bueno, estos carros cuando usted se le pierde el radio que no prende pues en este momento está trabajando bien, pero en caso que le pase solo tiene que sostener el botón de power así por unos segundos y prende automático no me ha pasado ahora, pero ahí está bueno, vámonos a este caso, aquí está la luz, un solecito y una luna, verdad qué es eso para qué sirve, bueno, vamos a prender el radio ahí está si ustedes ven la pantalla se ve un poquito oscura, de acuerdo bueno, vamos a darle un toque aquí y aquí nos dice Day Brine entonces, por eso se ve oscuro vamos a darle aquí un toque y con este vamos a moverle que dé más luz, de acuerdo miren, ahí está esto se va rápido, a ver, esperemos se pierde rápido entonces otra vez le damos aquí y le va a aparecer menos entonces otra vez le dejamos aquí y tiene que ajustar, le ponga Enter para que quede la luz de acuerdo bueno, espero que les sirva eso y no importa que mueva las luces, las apague, las prenda eso va a quedar ajustado al nivel que usted le ponga vamos a intentar otra vez si no le ponen Saving Date Night esto es para la noche, si usted quiere que se vea más le dice Night verdad, es para la noche y si quiere el día también, póngale Enter si no, no se guarda la luz si quiere para el día aquí dice Day tiene que ajustar con esto y le tiene que poner Enter para que se guarde de acuerdo espero que les sirva bueno inscríbase a mi canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.